El gobernador de Córdoba, Martín Chargior, aseguró que acompañará los 10 puntos planteados en el Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei. Así que para mí firmar eso me parece muy bueno porque le da al país un contexto para que tengamos una guía, porque si el país hiciera lo que hace Córdoba desde hace muchos años, a la Argentina le hubiera ido muy distinto, no estaríamos en esta situación. Más de 22.000 unidades de repelentes llegaron al aeropuerto de Seiza procedentes de México en calidad de donación, en el marco de la epidemia de dengue que ya alcanzó esta temporada los 230.000 casos y provocó la muerte de 161 personas. Se tratan de 22.320 unidades que arribaron en varios lotes y que fueron donados a Cáritas después de la decisión del gobierno nacional para importar y así aumentar la oferta y demanda ante el faltante de repelentes. Cabe aclarar que no se pueden comercializar. El Vaticano reafirmó su oposición a los cambios de sexo, la teoría de género y la maternidad subrogada, así como al aborto y a la eutanasia, cuatro meses después de apoyar la bendición de parejas del mismo sexo. La Oficina Doctrinal del Vaticano publicó la declaración Dignitas Infinita, Dignidad Infinita, tras la feorosa oposición conservadora especialmente en África a su documento sobre cuestiones LGBT+. Copa Sudamericana Boca debuta en la bombonera recibiendo al Trinidense. Desde las 21 por la segunda fecha del Grupo D en la Copa Sudamericana, el Ceney se recibirá en la bombonera al Esportivo Trinidense de Paraguay, buscando su primer triunfo en el torneo continental, luego del empate como visitante en la semana pasada ante Nacional Potosí en Bolivia. Murió el actor y director teatral Ricardo Bertone, conocido por ser un referente del Teatro Independiente de Córdoba. La agencia Córdoba Cultura posteó al respecto y se despidió con unas sentidas palabras. Ha dejado su huella en nuestras artes escénicas, ejerciendo la defensa de los derechos laborales de sus pares. Además, fue representante provincial del Instituto Nacional del Teatro. La agencia Córdoba Cultura